¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos de vuelta hace mucho que no jugaba en este servidor y es el servidor de Royancraft. Vamos a jugar unas partidas de build UHC. Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en contra de LA, se llama. Así que compañeros, si no han jugado en este servidor, de verdad los invito a que jueguen. ¡Elea! ¿Que quieres una foto? Pues mira, me ayudas a alargar el video un poco. ¡Foto! ¡Eh! 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 Tú me dices cuando. Cuando estés preparada, yo me activo los hacks. Ya estás preparada, déjame me los activo. Aquí, sí, 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 aquí. ¿Quién Laura? ¡Ehm! ¡Imbot! ¡Triggerbot! ¡Eh! Sí, ahí está, correcto, ya. Ok, compañera o compañero que tienes un nombre así como que muy... Muy de... como que no sé de qué sexo es. ¡No! Lagacito, lagacito, compañerito, lagacito. Ahí está, ahí está, ya se le quitó. Así que compañera, me cuentan por ahí que te estoy reventando un poco la cabeza. Así que nos vemos. ¡Uy, uy! Que no tengo un pack de texturas de PvP y entonces se me llena esto de lava. Así que a más no poder. Entonces, vamos a matarlo. ¡No, no, no la hagas! ¡Me cago en el lag de los cojones! Así que compañera, vamos... En verdad, ni necesito comerme una manzana, pero por... Como ando de sobrado, vamos a ir a por... ¡Uy! Casi te doy. Vamos a ir a comernos una manzana. No, es que ¿por qué va tan layado esta mierda? Se me hace que me voy a andar terminando de cambiar de servidor porque... ¡Ándale! Así me gusta más. Así me gusta más que esté menos layado. Compañera, me comentan por ahí que te estás quemando, ¿verdad? Así que GG. GGLA. Y ahora estamos de vuelta contra el compañero Lalo WX. Así que compañero... ¡Uf! Esa flecha, compañero. Esa flechita. Esa flechita casi me da. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Toma! En la cara, compañero. Tú me diste dos flechatos, pero no pudiste. Así que... ¡Uy! Que me quemo solo. Que me quemo solo. A ver. Se nota que tú no controlas mucho, ¿verdad? Como que eso de jugar PvP de Minecraft, pues... Te va un poco mal, ¿verdad? Vamos a... ¡Ah, que no tengo agua! Vamos a agarrar el agua de acá. ¡Uy! El agua. Ahí está. Y la lava de aquí. Ahora sí, compañero. Vamos a ir a por team. Pero... Estaría muy bien que te pudieras sofocar. Pero es bastante complicado, así que... Pues igual y lo intento otro día. Oye, y si te comes una manzana, a lo mejor... Y regeneras vida, ¿sabes? Así como duda. Vamos, vamos. Vamos a... Vamos a tratar de... Esconderlo ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. ¡Mierda! Mierda. A ver, vamos, vamos. A ver, aquí. ¡Vente! Mira, mira. Es que no se viene. ¿Cómo se la hago? ¿Cómo se la hago? ¿Cómo hago que venga para acá y lo pueda meter ahí? ¿Cómo hago? A ver, para, para. Tiene... Tiene ya la espada, entonces... Vamos a tratar de hacerle un PvP para allá. A ver, compañero. ¡Compañero! ¡Hace para allá! ¡Hace para allá! No, 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 no. La caña, la caña, maldita hija de su madre. Aquí. Ok, ok, ok. Salta, salta, salta. ¡Salta! ¡Salta! No, no va a saltar. No va a saltar. Entonces, hacemos esto. Y ahora sí, compañero. ¡Hasta luego, crack! ¡Hasta luego! ¡G-G, crack! ¡G-G! Vamos a agarrar el agua de por aquí. Que estás haciendo un tiradero. A ver, déjame agarrar el agua. ¿Dónde la tienes? Ah, es que la tiene acá abajo, ¿verdad? Aquí. Ahí está. ¡G-G, compañero! Bueno, tal parece que eso de lag ya se arregló un poco. Por lo que vimos en la partida anterior. Así que mucho mejor, ¿sabes? Así no me tengo que mover de servidor. Y, pues, mejor para mí. Así que, crack, un saludo. Si eres suscriptor, pero igual, y como sé que no lo eres, pues, no te mando ni nada, ¿verdad? Nada. Así que, crack, eso de la lava no te va muy bien, ¿verdad? Así que... ¡Uf! ¡Uf! Ese combito de ahí me gustó. Ese combito de ahí me gustó. ¡Uf! ¡G-G, compañero! Y luego también lo que me gusta de este servidor es que, como pueden ver aquí en el chat, tenemos así como que un pronóstico o unas estadísticas súper rápidas. Que viene siendo, por ejemplo, yo hago unos clics por segundo de 6 y mis máximos clics por segundo son 9, por ejemplo. Y luego aquí dicen los golpes que le di, que yo le di 23 y el medio 10. Y luego, por ejemplo, yo le di un combo de 10 golpes. Que ya ni me acuerdo en qué momento le di 10 golpes. Pero bueno, se supone que le di 10 golpes. Y luego flechazos. Y el print que tenemos, ya tengo 49 aquí y él tiene 106. O sea, es como que unas estadísticas que de verdad están bastante bien, compañeros. Así que vamos con la siguiente partida y continuamos con el video. Bueno, también hay que decir que no solamente tienen partidas de Wild.hc. Como cualquier otro practice PvP, pues tienen como MSSG, tienen varias modalidades. Por si lo quieren jugar, pues están invitados. Ya que yo tengo rango aquí, pues igual y los promociono un poco, ¿sabes? ¡Uy, crack! Eso de lo... Eso de lo que estoy reventando un poquito se me hace a mí. Se me hace a mí, ¿verdad? Venga, crack. ¡Uf! ¡Uf! Y no se rinde, ¿sabes? O sea, en vez de darse la vuelta y, pues, a lo mejor y comerse una manzanita de oro. No, dice, no, no. Yo puedo hacerle un combo de 20 golpes a ese cubo y lo reviento, pero no. En esta partida estamos contra... R... R... B... A... Gamer... What the fuck? Bueno, como me habían pedido más modalidades de juego. Pues esta vez les traje... What the fuck? ¡Compañero! Me comentó por ahí que no te mueves ni un centímetro, ¿verdad? Bueno, estás como yo, que tienes un ping del carajo. Te hago dos críticos ahí. Y yo me voy para acá con mis... ¡Uf! 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 ¡Para allá! ¡Uy! Ese flechazo, compañero. ¿Te dolió o qué? ¿Te dolió? ¡Gigi! Pues eso, como les venía comentando, eso de que me piden más modalidades. Pues dije, no, pues ahora voy a grabar un poco de Build.hc. Otro día grabó, yo que sé, de Egg Wars. Aunque no sé, un servidor de Egg Wars. Bueno, porque... ¡Hostia, tú me estás dando duro! ¿Cómo es que tienes 20 corazones, crack? ¿Cómo es que tienes 20 corazones? Déjame, te los bajo porque eso no me gusta. Ahora, hasta luego, crack. Nos vemos en tu casa. En tu casa. Nos vemos en tu casa. Eso de darme los cañazos antes de pegarme estuvo muy mal, crack. Estuvo muy mal. Ahora, ahora te quité las dos aguas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer, compañero? Si te pongo el agua. ¡Uf! Si te pongo el agua, que diga. A ver, esa lava de ahí no se puso. Bueno, así que, a ver, mañana no sé qué modalidad de juego traer porque lo único chido, o sea, donde no hay hackers, y casi se los aseguro, es en Hypixel. Entonces, lo que les puedo traer de Hypixel, pues es Bedward, ¿sabes? Entonces, es lo que les traje en el día de ayer y mañana, pues, no sé, a ver qué les traigo. A ver qué les traigo. Otra vez nos tocó contra este chico, pues bueno. Si lo comentan en los... Si me dejan un comentario en los... Un comentario aquí abajo, pues, diciéndome el tipo de modalidad que les gustaría que trajera, pues, a lo mejor yo me lo tomo en cuenta para traerlo. Porque, por ejemplo, MCSG nunca lo he traído al canal. Oye, ¿tú qué? ¿Te estás dejando matar o qué pedo? Venga, hasta luego, crack. Pues eso, si les gusta... Joder, que nos toca siempre contra el mismo chico. Si me comentan sobre qué modalidad les gustaría que trajera, pues, igual y... ¡Uy! Y sobre todo en qué servidor donde me digan ustedes que no hay hackers. A ver, te estás laggeando un montón y no sé si soy yo. No, yo tengo todas las líneas. O sea, tengo 57 de ping. Y tú te estoy reventando un poquito. Así que vamos a pelear. Vamos a terminar esta pelea y a ver si nos toca contra otra persona. Porque ya nos tocaron cuatro partidas contra este mismo chico. Bueno, compañeros, esta vez ya nos tocó contra otro chico que se llama el Brandon, ¿sabes? El Brandon P.V.P. Ah, ¿qué quieres foto? Vente. Aquí, aquí te tomo la foto. Vente, vente. Yo aquí te espero. Eh, hasta te quites la armadura, crack. Pero yo nomás voy a quitar el casco porque después me pegas una paliza gitana. Y eso no gusta, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer una barrita por aquí. Y tú me dices cuando estés ready, compañero. ¿Ya estás ready? ¿Ya estás ready? Crack. Oye, oye. Soy sub. ¿Estás grabando? Claro que sí, compañero. Pero no te lo voy a decir porque igual me toma más tiempo decírtelo por chat que estar luchando. Así que yo pienso que me vas a reventar la cabeza, ¿verdad? Pienso que me vas a reventar la cabeza. Uf, uf. Esa lava, crack. Esa lava te la comiste tú solito, compañero. Un saludo, crack. Estoy gritando como un jodido retrasado en todas las partidas. Y eso de que los vecinos me anden... O sea, no sé qué estarán pensando los vecinos. Porque igual dicen, este vecino que tengo es subnormal o qué pedo. Porque, hostia, ese combo no me gustó. Ese combo no me gustó, crack. Déjame, déjame regenerar un poco, ¿no? Déjame regenerar un poco. Hijo de su madre. Me dio bien duro. Bueno, este chico de aquí nunca nos había tocado, ¿eh? Se llama Zahid Dup. Eso me dolió, compañero. Uf, tiene la skin de sprint de MC. Así que, igual nos revienta un poco. Porque el sprint es muy, muy OP. Y igual tiene sus habilidades. Hostia, tú. Tienes la habilidad de teletransportarte, al parecer. A ver, crack. Jope. Jope. A ver, compañero. ¿Te vienes para acá o qué pedo? ¿Te vienes para acá o te mando al diablo, crack? Venga, venga. Uf, pues me revento. Es que yo eso de andar corriendo y andarme comiendo un agapos tampoco es lo que me va, ¿verdad? O sea, yo quiero reventar. Además, no poder. No quiero acabarme todas las gaps. Así que, compañero. ¿Cómo te lo explico? Así como que... ¡Hasta luego! Tienes pocas posibilidades y más si te pones la lava a ti mismo. Vamos a perseguirlo a ver qué hace. A ver qué hace. Nada más, tengo la curiosidad. Mira, 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 mira. Me va a terminar matando por la tontería, ¿verdad? Me va a terminar matando con la tontería. Ah, pues no. Pues no. Así que... Vamos a ponerle dos críticos por ahí. Dos cañazos, tres cañazos y... Vamos a hacerle a que se quede un corazón. A ver si podemos. Que se quede un corazón. Y si no se laguea... Igual y le pego. Igual y le pego. Ahí está. Ahí está. Un corazón. Bueno, me dio corazón. ¡Córrele, córrele, córrele, compañero! ¡Córrele! ¡Venga, crack! Otra vez, otra vez. Vamos a hacer otra vez la misma. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Un corazón. A ver qué haces. A ver qué hace. A ver qué hace. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pedo? Es que no se rinde. O sea, se come la manzana. Se come la manzana. Ya regeneró bastante. Yo debería regenerar lo mismo. Así que, crack. ¿Crees que me vas a ganar? Pues mira. No es por ser... O sea, lo que digo de que... Me veo así como que muy creído. Es un personaje. O sea, tampoco es que sea así toda la vida. Porque... También hay posibilidades. Porque no simplemente es que sea bueno. Sino que también tengo una buena conexión. Que hace que... Que pegue primero. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Pues recuerda. Deja tu like. Deja tu comentario. Si te gustó esta modalidad de juego. Simplemente... Pues déjame en los comentarios. Si quieres que lo suba más. Esa es la manera en la que sé que les gustan o no las modalidades de juego. Y... También recomiéndame otras... Otras más. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y... ¡Hasta luego! ¡SUSCRIBETE!